Amigo ven, te invito a una copa, no tomo gracia, no tomo más bien, te invito a un café Tal vez esto es lo mejor, pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando, que esto no va a ser igual, ya tenía que terminar, al fin y al cabo no tenía caso Ya no te veía igual, dejaba el tiempo pasar, a ver si algún día tú te dabas cuenta Pero eso no pasó, hasta que un vendrá llego No me preguntes por qué, ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós, ya no jalaba, ya no jalaba, no, no Creo que no entendiste bien, no te gusta, ya lo sé, eso que quieres nunca podrá suceder Trátalo de aceptar y déjame de molestar No me preguntes por qué, ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós, ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No me preguntes por qué, ya no me preguntes por qué, ya no No me preguntes por qué, ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós, ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No me preguntes por qué, ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós, ya no jalaba, ya no jalaba, no, no